Málaga 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 Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval, mi niña Málaga se pone el disfraz, y por sus calles va garbosa y airosa, cuán linda mujer. Málaga es la diosa y reina de la felicidad, la guapa y bella muchachita del mar, que canta, baila, ríe y salta con su carnaval. Málaga Con su carnaval En cualquier esquina hay una parodia que cuenta su historia con muy buen humor, entre papelillos, serpentinas y fuegos artificiales, el pueblo vive la fiesta que nos regala los carnavales, el cielo nos manda a nuestro Dios, que es el que bendice nuestro carnaval, y hasta que enterremos al boquerón. Viene gente de todos los barrios que porca y el labio forman el follío, que merita a Málaga bonita la marinerita que es novia del sol. Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval, mi niña Málaga se pone en disfraz, y por sus calles va garbosa y airosa, cuán linda mujer. Málaga Málaga La diosa y reina de la felicidad. Málaga La diosa La diosa La diosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!